Ni los nueve casos confirmados de coronavirus ni los 78 sospechas del pasado miércoles frenaron la percepción de inseguridad en Coatzacoalcos, que tras haber salido de los diez primeros lugares en 2019, este jueves nuevamente se coloca en la tercera posición nacional con el 92.1%. Lo anterior es resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en donde Ecatepec, en el Estado de México, concentra el 94.4%, seguido de Uruapan en Michoacán, con el 94.1%. Hasta este miércoles, un homicidio se registró en la colonia Benito Juárez Norte, en Coatzacoalcos, lo que podría mantener este índice para el siguiente corte de la ENSU, previsto para julio. De acuerdo a esta encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado la percepción ciudadana de inseguridad era de 89.4% en marzo, por lo que en esta ocasión incrementó 2.7%, pese a contar con más elementos policíacos y de otras corporaciones de seguridad. Imágenes de Alberto Ramos para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera. Eder López Cabrera.